La semana pasada te empezamos a mostrar el viaje de Bohemia, la historia de Thomas y August que decidieron poner pausa a sus vidas para salir al mundo, a navegar en velero. Hoy aquí en Paralelo a Cero vamos a compartir el episodio número 2. Primera vez que estamos afuera en el mar, no hay tierra, no hay tierra alrededor. Para allá, queda Bahamas, para allá está August y los Estados Unidos. Bienvenidos al viaje de Bohemia. Somos una pareja de argentinos que decidió dejar todo y navegar por el mundo en velero. Los invitamos a que nos acompañen en esta aventura. Estamos en los últimos preparativos para dejar los Estados Unidos y navegar de Florida hasta las Bahamas. Bueno, estamos yendo a la casa de unos amigos porque vamos a hacer las compras grandes. Que ya nos vamos para Bahamas, vamos a ir a Costco. Unos licuaditos. Unos licuaditos. Bueno, estamos comprando comida para Kite, bolsas de basura que no quieren que nos viene bien, para lavar la ropa. Coca-Cola para el ron. Y acá tenemos la cerveza. Bueno, gastamos 360 dólares. Bien. Para mí impecable. Mira qué es esto. Ayer fuimos a hacer las últimas compras. Ahora estamos cargando nafta y diésel y ya partimos para Bahamas. No sabemos si vamos a hacer toda la navegada de corrido o si vamos a frenar antes en Miami. Dormimos, salimos el miércoles, depende del viento. O lo mejor quizás sería salir el viernes. Pero estamos súper entusiasmados. Y nos encantaría llegar hoy. Vamos a ver cómo estamos porque si no hay que navegar también de noche y llegaríamos más o menos a eso de las 8 de la mañana. Pero bueno, vamos a ver. Voy a mostrarles la ruta y cómo navegamos. Lo pongo en contexto. Acá está Florida. Estados Unidos. Nosotros ayer salimos de Fort Lauderdale. Como pueden ver, le pisteamos para el norte y después bajamos. 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 Esta es la isla de Key Biscayne. Pasamos Key Biscayne. Y después cruzamos para Bahamas. De acá a acá hay 50 millas. Pero la corriente del Golfo corre de sur a norte. Casi tres nudos y medio en la mitad. Y entonces en promedio tenés 12 horas de cruce con dos nudos de sur a norte. Y te da más o menos 20 millas de derrota. Entonces tenés que corregir eso yéndote para abajo. Ahora pueden ver cómo estamos navegando. Así, blimpis. Y ojalá el siguiente borde nos tiene hacia allá. Hacia la isla. Queremos llegar de día. Aunque ahora estamos estimando a 9 de noche, más o menos. 6 de la tarde. Pero queremos llegar porque hay unas piedras ahí medio peligrosas. Y todo este camino dicen que hay que ver visualmente. Queda el ancla ahí. Bajamos la mayor porque en una hora ya estamos entrando al puerto. Y además que el viento lo tenemos de enfrente. Así que no podemos seguir más con la vela. Y esta es la descarga. ¡Sí! Esperamos que hayan disfrutado del video como nosotros de hacerlo. Si quieren seguir nuestro viaje, recuerden suscribirse al canal. Y seguirnos por Instagram. El viaje de Bohemia. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.